Hemos tomado el control Ya no vamos en cabeza Nos hemos adelantado Hemos perdido la ventaja Hemos perdido la ventaja Hemos perdido la ventaja Hemos perdido la ventaja Tenemos la ventaja Hemos perdido 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 la ventaja Hemos perdida la ventaja Hemos perdido la ventaja Hemos perdido la ventaja El enemigo ha destruido su barrigada UAV a la espera UAV inicia las operaciones de vigilancia Atención, baliza de despliegue táctico, enemiga activa La victoria está cerca, solo tienen que hacerse con ella Ya casi no hay tiempo, un último esfuerzo ¡Suscríbete al canal! Operación completada, buen trabajo